de la ciudad de Andalucía. El avión salió de la pista y checó contra todo a su paso, pero es Odili Vargas quien nos brinda más detalles. Así es, vamos a dar inicio con estas informaciones ocurridas en Nepal y es que el avión, según informaciones, se salió de la pista y se estrelló a tempranas horas de este miércoles cuando intentaba despegar del aeropuerto que sirve a la capital de Nepal, matando a los 18 pasajeros e hiriendo al piloto. Las imágenes de la prensa local muestran cómo el fuego consumía los restos de la aeronave que quedaron esparcidos a un lado de la terminal aérea. En Katmandú es temporada de lluvia monzónicas, pero no llovía en el momento del accidente. Sin embargo, la visibilidad era baja en toda la capital. Las autoridades trabajan para investigar cómo sucedió la tragedia. Estamos ahora en México, donde se reportan cinco muertos tras una explosión en una fábrica de tequila en el oeste de este país. Los equipos de protección civil y bomberos del estado informaron que estos datos son los que tienen hasta este momento y descartaron que haya personas desaparecidas, ya que previamente afirmaron que había cinco. Además, señalaron que los fallecidos y los lesionados eran trabajadores de la empresa afectada. Según versiones preliminares, la explosión se originó en una caldera y provocó que uno de los tanques donde es fermentado el tequila volara literalmente hasta la calle, generando destrozos en un hotel del centro del municipio y un fuerte incendio dentro de la empresa José Cuerpo. Los bomberos municipales y estatales, así como agentes del ejército mexicano, evacuaron a los trabajadores de la fábrica y apagaron el incendio. De México pasamos a Filipinas, donde se registra la muerte de ocho personas tras el paso del tifón Gaemi. El poderoso ciclón que pasó cerca de Filipinas y se dirige en estos momentos a Taiwán dejó al menos ocho muertos y afectó a más de 800 mil personas en el archipiélago filipino, según informaron fuentes oficiales. Gaemi pasó de tormenta tropical a tifón el lunes con vientos de 150 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 185 kilómetros por hora. Cerca de una veintena de tifones golpean cada año a Filipinas, lo que convierte al país en uno de los más vulnerables del mundo a los efectos del cambio climático, según registros internacionales. Continuamos con más en nuestro segmento Mirada Global, ahora nos vamos a Estados Unidos. Allí una ballena vuelca un pequeño barco en New Hampshire. El día de ayer una ballena se estrelló contra un pequeño bote volcándolo, pero milagrosamente dejando ilesos a los que estaban a bordo. Las personas que viajaban en el barco fueron arrojadas por la fuerza del impacto, según la Guardia Costera de Estados Unidos, pero resultaron sin golpes mayores. Las víctimas fueron rescatadas por un hombre que presenció el aterrador momento y los llevó a la costa más cercana. El incidente fue notificado a la línea de emergencia de animales marinos del Centro de Estudios Posteros y a la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosfera, NOAA, por sus siglas en inglés. Es todo en Mirada Global. Mientras tanto, esta...